¡Hola! Soy Pepe y ya habéis visto que estoy con mi super lavadora. Jeje, es bonita ¿verdad? Pues tengo una canción de mi lavadora, porque de vez en cuando hay ratones que se quieren meter y a mí no me gusta. Os voy a cantar la canción de los ratones en la lavadora. Lava, 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 lavadora, no quiero ratones en mi lavadora. Ratón, vete de aquí, que no te quiero ver. ¡No quiero ratones en mi lavadora! Lava, 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 lavadora. Ratón, vete de aquí, que no te quiero ver. ¡No quiero ratones en mi lavadora! Así que ya sabéis, iros. ¡Adiós!